Esta tarde hemos tenido una pequeña reunión con algunos integrantes que ya han sido definidos dentro de este programa que ha lanzado el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Turismo y Cultura y la Secretaría de Juventudes en donde hemos puesto en funcionamiento lo que es este programa de tutores académicos que tiene como objetivo poder evitar que aquellos estudiantes que ingresan a nuestras universidades tengan que desertar por no tener los conocimientos o por no saber las cosas básicas del cambio que lleva a un joven pasar del colegio secundario hacia las universidades y bueno, hoy hemos tenido este primer curso en donde le hemos comentado a aquellos tutores que han sido designados, cuáles son los requisitos, cuáles son las funciones que tienen cada uno y por supuesto también cuáles son los resultados que esperamos que el resultado es que aquellos entre 120 y 150 jóvenes que de los primeros años de la universidad que van a recibir el asesoramiento por parte de estos 30 tutores académicos de acá a un lapso de 3, 4 meses podamos garantizar de que ellos continúan en la vida universitaria. Yo creo que es una gran experiencia, un primer paso que se da en forma conjunta entre las universidades públicas, la UNLAR, la UTN y el gobierno de la provincia de La Rioja a través del Ministerio de Culturas, de Juventudes, la Secretaría de Juventud que articuló con las distintas unidades académicas de la UNLAR y con el CENID, con Marcelo que ha estado coordinando y las secretarías estudiantiles han estado coordinando este trabajo la posibilidad de que jóvenes de la UNLAR se inserten para acompañar en estas tutorías para acompañar a sus padres, acompañarlos pedagógicamente, comunicacionalmente, tecnológica y también afectivamente como se ha dicho, es importante, una gran experiencia que todos tenemos la expectativa de que esto continúe y cada vez se haga más amplio este programa. Creo que estamos muy contentos de que 20 estudiantes de la Universidad Nacional de La Rioja en específico del departamento de exactas y de aplicadas puedan tener la oportunidad de ser tutores académicos de sus padres de estudiantes que recién ingresan a las carreras de exactas y de aplicadas, que puedan tener un aprendizaje mutuo que les pueda servir a estos ingresantes para poder atravesar las distintas etapas que se viven como estudiantes ingresantes en la universidad y que les ayuden y los acompañen en su trayecto universitario.